Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, último día de la semana y compartimos con los productores agropecuarios del interior del país las noticias más destacadas de nuestra región. Tenemos una nota esta noche sobre cultivo de garbanzos, que tiene mucha posibilidad de crecer y además no es commodity, no tiene retenciones, así que interesante conocer sobre el tema. Por otra parte, la prueba pastoril del Río Quinto realizó su décimo remate aquí en la ciudad de Río Cuarto y estuvimos allí. Por último, la columna del día con los bomberos voluntarios de Río Cuarto, que tienen mucho para contar, sobre todo ahora que están en campaña de socios. La producción de garbanzos en nuestro país se hacía hasta hace algunos años, en el norte sobre todo. Hace poco tiempo, desde la provincia de Córdoba, se incentivó su cultivo y estuvimos visitando un lote con el ingeniero Jorge Osana. Gabriel Varela lo entrevistó y conocemos de qué manera desarrollar este cultivo que no tiene retenciones. La alternativa, igual que la colza que vimos hace un rato, es otra alternativa para sustituir el cultivo de trigo. El garbanzo, bueno, se está difundiendo, digamos, rápidamente en toda la región húmeda del país y hay muchos miles de hectáreas sembradas. Y, bueno, los resultados son dispares. En general, este año, acá en la zona de Río Cuarto, Bengolea, todo eso, ha habido bastantes problemas de enfermedades fúngicas. Y, bueno, en algunos casos se han controlado, en otros casos no. Y, bueno, vamos a ver ahora cuándo se coseche, pero ahí va a haber resultados muy dispares. ¿Sirven los tratamientos preventivos? Sí, hay que, sobre todo, hay que partir de una excelente calidad de la semilla, que eso, bueno, hay que investigar, hay que trabajar bastante, digamos, para conseguir una semilla de buena calidad. Eso es lo básico. Después hay que curar con excelente cura semilla para controlar todas las enfermedades que vienen con la semilla. Y después hay que tener muchísimo cuidado con la inoculación. Estuvimos viendo ahí recién los buenos nódulos que tiene este garbanzo. Tener buenas nodulaciones básicos, es como la nodulación en una soja. El cultivo de garbanzo que no tiene nódulos y este año hay muchos problemas de mala nodulación. Eso hace que el garbanzo rinda muy poco, ¿no? ¿Y en cuanto a requerimientos de agua y de otros nutrientes más allá del nitrógeno? No, es un cultivo bastante rústico, le hace falta una provisión mediana de fósforo, nitrógeno, si está bien nodulado, como vimos, no le hace falta absolutamente nada. Así que en ese sentido es un cultivo no muy demandante de fertilidad. Y después, otra cosa muy interesante del garbanzo es que sus requerimientos hídricos no son muy altos. Es decir, es un cultivo cuyo origen es la zona de Irak, así que son lugares semidesérticos. Y bueno, prospera con muy poca agua este invierno, que fue un invierno bastante crudo hasta finales de agosto, donde empezó realmente a llover excelente. Bueno, se la bancó muy bien, es un cultivo muy nacedor, se puede enterrar 5 o 6 centímetros como el maíz, teniendo buena calidad de semilla, germina excelente. Se puede enterrar la semilla para dejarla bien en la humedad, ¿no? ¿En cuanto a plagas e insectos? Insectos, bueno, tenemos una isoca, que es la isoca del garbanzo, que bueno, hasta ahora no ha causado daño. Y lo que sí hay mucho ataque en la zona, que eso sí se ha tenido que controlar, hay chinches. Las mismas chinches que atacan en la soja, sobre todo las chinches de los cuernitos, esa hace un daño manifiesto en el garbanzo. Y hay mucha población, así que se ha tenido que fumigar. Estos son los precios del mercado de Liniers, cotizaron esta mañana y rigen la compra-venta de carne, de ganado o vacuno en pie en todo el territorio nacional. Ingresaron al mercado de Liniers 5.629 animales. Precios en novillos livianos 8 pesos con 80, medianos 9 pesos, entrepesados 8 pesos con 50, pesados 8 pesos con 80, en overos negros 7 pesos con 30 y en cruza índica 7 pesos con 50. En consumo definido, novillitos 10 pesos, vaquillonas 9 pesos, terneros 10 pesos con 10 centavos, vacas 8 pesos, conservas 5 pesos con 60, toros 8 pesos con 50. Índice sugerido para arrendamiento rural 7.878. Producción de carne aviar y vacuna. Representantes del sector avícola señalaron que la producción de pollos sigue aumentando. En tanto, consignatarios de ganado dijeron que la faena vacuna también creció y que el mercado interno se encuentra sobreabastecido debido a los limitantes que tienen las exportaciones. Maíz y soja. Según informes privados, la implantación de soja y maíz ya tiene un retraso del 14% debido a las afectaciones hídricas en las zonas productivas. Los especialistas indicaron que en las condiciones actuales se sembrarían más soja de segunda y maíces tardíos que en otros años. Continuamos aprendiendo sobre cultivo de garbanzos de la mano del ingeniero agrónomo Jorge Osana. Bueno, hay que buscar, elegir lotes que tengan una historia de no demasiado enmalezados. Acá se ha usado en la zona muchísimo pivot. El pivot en algunos casos ha sido algo de fitotóxico, es decir, ha trazado al garbanzo, lo ha enanizado. Y por otro lado hay otros trabajos excelentes como este que hemos hecho Autority, por ejemplo, que bueno, ha funcionado excelente, con muy buen control de maleza y no ha producido ningún daño de fitotoxicidad. Seguramente en diciembre ya va a estar cosechándolo. ¿Y cómo se hace la cosecha? Bueno, en la cosecha hay que usar un desecante que normalmente es gramoxone o glifosato y se seca todo y después se viene con una máquina sojera, es preferible que sea axial porque la semilla esta es para consumo humano, es decir, el grano partido se castiga, el grano manchado se castiga. Y en esto es de suma importancia que de ahora en adelante se va a dar eso, es decir, que llene grano grande. Esto se paga de acuerdo al calibre de la semilla, entonces los granos grandes son muchos, tienen el grano de 9 milímetros, el año pasado se pagó 900 dólares la tonelada. Entonces cuando no es tanto el rinde, sino la composición de los distintos tamaños es lo que produce el precio que le paga el acopiador. ¿Hay que cambiar la cabeza y no pensar en tonelaje? Claro, en vez de pensar en tonelaje hay que pensar en calidad primero y después en tamaño, eso es lo que le da la multiplicación del porcentaje de cada calibre, es lo que le da el precio que le paga el acopiador. Vimos chauchas de uno y dos granos. Claro, el garbanzo por chaucha la máxima cantidad de grano es dos y hay una gran proporción que tiene uno, eso ayuda también a tener un tamaño de grano grande, uno versus dos. Ingeniero Zanay, pensando en la comercialización, ¿está el mercado para comprar garbanzo? Lo que dicen todos los analistas de mercado de garbanzo, Argentina se ha convertido en un interesante exportador de garbanzo y todo lo que produzcamos hasta ahora no hay ningún problema de comercialización. Esto se compra, me imagino, porque este grano tiene alta proteína. Es un grano de altísima calidad alimenticia, se exporta sobre todo en los países árabes y bueno, tiene la ventaja el garbanzo argentino que entra antes que el garbanzo de otros competidores como podría ser Australia, China. Entonces ya en enero esto se está embarcando y ahora hay una feria de alimentación en Londres, por ejemplo, y yo tengo una persona conocida que está allá vendiendo ya el garbanzo. Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman, genética argentina, nacida en nuestros campos. En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, Consignatario de Hacienda, teléfono 0358-4645-001. Senhues, girasoles alto oleico, sorgos, ciclos intermedios, maíces simples y triples con tolerancia al mal de Río Cuarto, adaptables a cualquier ambiente. 0351-468-3626. En Zampacho, Agroinsumos El Trébol. 0358-15-43-6165. Senhues, genética confiable. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, venta de insumos agropecuarios, acopio, transporte y comercialización de granos, multiplicación de semillas, arrendamientos y administración de explotaciones agropecuarias, excelente logística en fertilizantes. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, en su trigésimo aniversario. Estudio Jurídico y Tributario, ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA. Nueva dirección. San Martín, 1250, planta alta. Teléfono 0358-470-1421. Noticias del orden nacional y que tienen mucho que ver con la producción agropecuaria. Trabajo otorgó aumento de sueldos a los peones rurales en un 29.6%. Recordemos que hace tiempo atrás la UATRE había conseguido un aumento del 35% y después el Ministerio de Trabajo se lo negó. Bueno, ahora han conseguido el del 29.6%. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, a través de sus representantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, logró un aumento del 29.6% en la escala salarial de los trabajadores rurales que realizan tareas permanentes de manera continua o transitoria en el ámbito de todo el país. El aumento se concretará en dos cuotas acumulativas, el 20% desde el 1 de octubre y el 9.6% desde el 1 de diciembre del presente año. De acuerdo al artículo 3 de la nueva resolución en las actividades agrarias temporarias, particulares y regionales que se desarrollan en las distintas jurisdicciones, se establecerán las remuneraciones mínimas respectivas atendiendo y tomando en consideración las características propias de cada tarea y las circunstancias socioeconómicas de la región y de la actividad específica objeto de tratamiento. Ahora el salario del peón para tareas generales será de 3.315,60, sin vivienda ni sueldo anual complementario, en tanto que el jornal diario se ubica en 145.86 centavos. A su vez, el salario de mayor monto corresponde al personal jerarquizado, como los encargados que pasarán a ganar una haber mensual de 4.253,38 centavos. La prueba que no he terminado, la pasión, la razón, los pecados... Diana Tomás, de Estancia y Cabaña La Isabela, participó del décimo remate y prueba pastoril del Río Quinto. Por supuesto, Gabriel Varela la entrevistó. La prueba que no he terminado, la pasión, la razón, los pecados... No fue así, no fue muy bien. Y es un placer poder decir que uno ve que el trabajo que uno hace y todo el esfuerzo y el amor que uno pone en la actividad también se reconoce. Somos muy agradecidos. No solamente, seguramente, usted de la parte empresarial, sino también toda la gente que tiene el campo, ¿no? Porque todo es mano de obra especializada. Así es, y nuestra gente de campo, de ganadería, está hoy con nosotros, como toda la gente de la prueba. Porque hay que ver que todo esto es el resultado de un trabajo conjunto de 10 años. 10 años y cómo evolucionó la ganadería, cómo evolucionó el Angus y cómo evolucionó la Isabela. Y sí, bueno, cuando empezamos con la prueba, hace 10 años nosotros no tuvimos toros puros controlados. Recién ahora, pero valió la pena participar ya también en tiempos que todavía nosotros no participábamos. Pero estábamos dando el campo y apoyando. Y yo pienso que un grupo en este país siempre puede generar algo bueno. Eso lo dijo una vez ante esta Cámara y yo no me voy a olvidar. Usted dijo, la Argentina vale la pena unirse. Sí, vale la pena y como usted ve, funciona. Hay que hacerlo, hay que tener coraje de hacerlo. Sí, tiene razón. Diana, bueno, usted vendió hoy aquí dos toros, uno en 20.000 pesos y el otro en 23.000 pesos y ha marcado el techo de este remate. Sí, eso realmente fue una muy grata sorpresa. Esperábamos que íbamos a vender bien, pero bueno, siempre es lindo ver que la gente se entusiasma para un toro y realmente quiere ese toro, entonces también lo paga más. Es como un valor agregado, pienso yo, hacer algo que es premiado, pero que encima a la gente le gusta y lo paga. Bueno, es un poco la idea de la prueba. Por un lado, las cabañas saben dónde posicionarse. Eso es el primer fin de la prueba. Y el segundo después es ver cómo te ve el mercado. Te paga lo que vos pensás que te va a pagar y si lo hace, realmente es un gran placer y también un orgullo, un orgullo para todo el grupo, porque hay que ver que es un trabajo de 25 cabañeros durante 10 años, un año al uno lo fue mejor, al otro año es otro, este año con nosotros, pero siempre somos parte de un grupo y ese grupo tiene éxito y a ese grupo le quiero agradecer. Claro, porque esto ha servido también no solamente para hacer buena ganadería, buena angus, ha servido yo creo para juntar, congregar un grupo de amigos en procura de un bien común y yo creo que el gran beneficiado aquí en este caso es el productor ganadero y en este caso la ganadería argentina. Y sí, y hemos logrado abrir nuevos mercados, mercados nuevos en San Luis, en Mendoza. Bueno, por un lado la ganadería siempre va más a los campos marginales y bueno, nosotros los que vendemos también tenemos que estar ahí donde se precisan, donde está la demanda. Y yo creo que Angus Centro tuvo esta visión ya hace 10 años, que era más o menos exótico, en esa época nadie pensaba así, pero tuvimos éxito. Hay que mirar un poquito el futuro, ver un proyecto, juntarse y ejecutarlo y después funciona. De eso estoy convencida y se ve que está aprobado. Ustedes están esperando los precios de cereales y olejinosas, se cotizaron esta tarde desde Puerto Rosario. Para el sorgo 840 pesos, para la soja 1950, para el girasol 1590 pesos, repito, la tonelada. No hubo operaciones ni con maíz, ni con trigo, ni con maní. Dólar, Banco de Nación, comprador 4,738, vendedor 4,778. Y en este gran remate de la prueba pastoril del Río Quinto, realizado en instalaciones de testa Lely Liaudat, también estuvo presente Rubén Macaño, de Cabaña, El Porvenir. Sí, yo creo que por ser el décimo remate de la prueba, en la historia de la prueba, fue el mejor remate, donde hubo una demanda muy activa y el promedio que se obtuvo fue importante. 16.450 pesos por los 41 toros. Así es, hubo una diferencia entre colorados y negros, los colorados se pagaron un poco más, pero fue un éxito total. ¿Por qué razón se pagaron más precios los colorados? Porque la demanda sí lo indicó. ¿No? ¿Porque eran mejores? Sí, había un grupo, los 7 u 8 mejores toros eran colorados, pero después había toros colorados que no estaban tan bien arrancados y también se vendió bien, se vendieron muy bien. ¿Cómo vendió en este concierto de toros y de cabañas, tu cabaña, El Porvenir? No, muy bien, yo tuve la suerte de lograr por quinta vez el mejor aumento de peso de la prueba y vendí mis reproductores en 20.000 pesos, que estoy muy conforme con ese valor. ¿Se puede saber qué sangre usaste? Porque digo, con semejante conversión, evidentemente hay algo ahí en la base genética, ¿no? La madre de este toro es Oriental, un toro que estaba en el Seado, y el padre del toro es Biescai, un toro que vende el semen en Argentina, Juan de Bernard, es un toro que está en Estados Unidos. Una fortuita combinación argentina y norteamericana, ¿no? Sí, viste cómo es la genética, hay veces sale perfecto y otras veces no tan perfecto, pero en este caso se dio así, es un toro de una línea de facilidad de parto, tanto sea por madre y por padre. Rubén, bueno, y seguramente habrá también de esa genética en esta próxima subasta de reproductores que vas a realizar con la Casa Cocinataria Ganadera del Sur allí a finales del mes de noviembre en San Luis. Sí, el 29 de noviembre damos nuestro tercer remate con Ganadera del Sur en la ciudad de San Luis, donde van 25 toros, hay 6 toros colorados y el resto son toros negros, abriñagos negros. Después de un almuerzo a la americana, realizamos el tercer remate. Seguramente los interesados van a adquirir esta genética al porbanir. Genética, yo diría, a esta altura lo podés decir sin tapujo, Rubén, que es una genética productiva, ¿no?, hecha para hacer kilos de carne. ¿Podrán ir entonces ese día y antes contactarse con Musa Abdala? Sí, por supuesto, con señora Abdala o me llaman a la cabaña, no hay problema. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer desde hace muchísimos años es de vender toros útiles que sirvan en distintas partes del país, que son de frame moderado, con muy buen arco de costilla y buenas masas musculares. Bresan y compañía los invita a su remate de invernada y cría el próximo 16 de noviembre en sus instalaciones. Bresan y compañía, paseo de la ribera piso 4, horario comercial de 8 a 16 horas. Para más informes, 0358-464-4676. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown, el producto con la mejor relación de uso debido a su insuperable formulación y su mayor poder ademicida, ideal para barbecho químico y cultivos tolerantes a glifosato. Elija Zulfosato Touchdown, el producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Siempre cerca del productor agropecuario, Compañía Argentina de Granos, porque lo importante es estar en buena compañía. Fer y Álvarez. Les recordamos nuestros remates gordos 13, 20 y 27 y el especial de invernada y cría para el jueves 22 de noviembre. Mucho más que buenos negocios. Genética Global, el especialista en carnes, presenta sus productos destacados para el 2012. Toros consagrados en las razas abardinangus, Brafford, Brangus, Paul Hereford, representante en Córdoba, San Luis y Cuyo, médico veterinario Juan Antonelli. Genética Global, el especialista en carnes. Reclamo del campo. El campo reclamará de la sota que recorte 50% el aumento impositivo. La mesa de enlace provincial se reunió para analizar las cifras y el planteo del gobierno provincial, mientras que el gobernador amenazó con revaluar los campos. Jornadas de actualización porcina. Cuarto encuentro del Centro de Información de Actividades Porcinas. A realizarse el viernes 16 de noviembre, en la Universidad Católica de Córdoba, Avenida Armada Argentina 3555, dirigido a productores, técnicos, estudiantes, empresas e instituciones del sector y público en general. Informes en el sitio web www.ciap.org.ar Los bomberos voluntarios de Río Cuarto, que hemos tenido la suerte de tener en nuestras columnas técnicas, asesorando a los productores cómo cuidarse de incendios y de accidentes en el campo, hoy están lanzando una campaña de socios, justamente para sostener todos los servicios que permanentemente brindan a la comunidad. Estuvo con nosotros el señor Juan Pablo Valdazarre, del área Recursos Económicos de la Institución. Lo escuchamos. Así es, hemos lanzado una campaña masiva de socios, es algo que tiene muchos años pendiente en bomberos, si bien tenemos unos poquitos socios, cerca de 500, queremos hacer una campaña masiva y llegar a 10.000 socios en un mediano o largo plazo. Y esta idea es para, por supuesto, obtener fondos. Sí, la idea es, tiene varias aristas esto. Una es, por supuesto, recaudar fondos, ya que si bien venimos relativamente al día con los que es subsidios municipales, provinciales, nacionales, la idea es que poder renovar nuestro equipamiento, tanto desde la protección personal hasta las unidades. Y con el presupuesto que tenemos, digamos, que vienen de los gobiernos, no es suficiente. Así que hemos lanzado esta campaña. Y además, otra ventaja que tiene hacer una campaña de socios es el contacto con el ciudadano, de poder explicarle qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, y que esté al tanto de cómo es la realidad de bomberos, que muchos no lo saben. Seguro. Entonces, con esto ustedes también se van a sentir como más flexibles y no están esperando que llegue ese subsidio. Entonces, con esos recursos ustedes van a hacerlo más fácil. Por eso hay una invitación a los socios, ¿no? Así es. Entonces, además, necesitamos ya renovar desde nuestro parque automotor, que ya viene bastante obsoleto. Gracias a Dios no nos ha fallado como para no por darnos una respuesta en la ciudad. Pero, bueno, queremos renovar nuestras unidades, así como nuestro equipamiento también. Y el tema de la protección personal, que es bastante costoso, calcula que estamos hablando de, para lo que es incendio estructural únicamente, de 29.000 pesos aproximadamente para cada bombero. Y a eso tenemos que sumar el equipo forestal y el equipo para rescate, que por ahí varía un poco en lo que es protección personal únicamente. Si hablamos de los equipos y demás, también son muy costosos, la mayoría son importados, son específicos para bomberos en muchos casos. Así que, bueno, por eso necesitamos el apoyo de la comunidad para juntar estos fondos y poder de a poco, mes a mes, con la cuota del socio, poder llegar a renovar nuestro equipamiento. Y yo quiero hacerme socia, pero tengo miedos, porque por allí yo no sé, me golpeé a la puerta y no conozco. ¿Qué recaudo tiene que tener la persona? ¿Qué puede exigirle a aquel cobrador? Bueno, en principio la campaña funciona con unos promotores, que son pocos, son cinco promotores que van por zona. El primer indicio es la zona donde están trabajando. En este momento están trabajando en banda norte, de avenida Marcelo T. de Alvear hacia el oeste. Están identificados con una remera blanca que dice Bomberos Argentina y tienen una credencial sellada por la institución que dice Bomberos Voluntarios de Río Cuarto. Igualmente, ante cualquier duda, pueden llamar a los números de bomberos, al de la administración 4645823, o al número de emergencias, el 100 de última instancia, para corroborar la identidad del promotor. Igual modo, tanto en nuestra central telefónica como en la policía, están las copias de todas las credenciales de los promotores. Y llegamos al viernes, entonces, y les tenemos que decir muy buen fin de semana. Les agradecemos por acompañarnos, como siempre. Recuerden que pueden ver los programas emitidos en ríocuatroagro.com.ar y comunicarse a la producción del programa a ríocuatroagro.com.ar Hasta el lunes, si Dios quiere que descansen.